Y márcale el alito Hace rato que no me sentí así Olita bailando, pónganme otra cola No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se pueda olvidar Que no se acabe la noche, que dure un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros ninguno lo va a hablar Sé que tienes mala fama Pero a mí también me gusta el drama No te hagas Que ya hemos pasado por ahí Y tú no me conoces, yo te conozco Con rayos X nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solo Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Que no se acabe la noche, que dure un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros ninguno lo va a hablar Si suenan las que niñes de la sierra Los corridos asterisco party Sé que tienes mala fama Pero a mí también me gusta el drama No te hagas Que ya hemos pasado por ahí Y tú me conoces, yo te conozco Con rayos X nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solo Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte Y no quiero tequila, quiero a ese Que no se apague la noche, que dure un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros ninguno lo va a hablar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!